Cuántas cosas quisiera decirte Cuando te siento cerca de mí Yo quisiera gritarte muy fuerte Estoy enamorado de ti Pero solo te miro a los ojos Y mi boca comienza a temblar El temor de un rechazo me impide Decirte toda mi verdad Y así guardo mis secretos Pues tu amor me llena del alma Y mi sonrilla así te veo Cada mañana Y así guardo tu sonrisa Dibujada en un rincón de mi alma Te hubiera llenado mi vida De una hermosa esperanza Cuántas cosas quisiera decirte Lo que siente por ti el corazón Yo quisiera gritarte muy fuerte Escribir para ti esta canción Pero solo te miro a los ojos Y mi boca comienza a temblar El temor de un rechazo me impide Decirte toda mi verdad Y así guardo mis secretos Pues tu amor me llena del alma Y mi sonrilla así te veo Cada mañana Y así guardo tu sonrisa Dibujada en un rincón de mi alma Tu ternura y al lado mi vida En una hermosa esperanza En una hermosa esperanza